hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades hoy vamos a aprender a hacer este layout usando capas de papel y los nuevos mousse que sirven para hacer un montón de cosas así que si no os queréis perder nada empezamos ya vale pues para empezar con este layout tengo aquí el papel básico blanco que será pues la base donde pondré todo lo demás y tenía aquí estos tres papeles de esta colección de la colección pastel boots que tengo varios colores entonces voy a usar diferentes colores para poner las capas de papel y me gustan más los trozos de madera entonces iré cortando de estos para hacer las capas de papeles vale entonces lo que voy a hacer ahora efectivamente es cortar las capas y luego las seguimos poniendo sobre el papel vale ya veréis que hacer este layout en cuanto a lo que es papel y demás es muy fácil así que vamos a cortar trozos de papel y nos ponemos a ello no os voy a dar medidas concretas porque lo que voy a hacer es cortar uno más grande luego mirar cortar un trocito más pequeño un trocito más pequeño hasta que vayan quedando las capas vale así que vamos a poner a cortar y seguimos vale una vez tengo cortados los papeles lo que voy a hacer es con ayuda de las tijeras o si tenéis alguna herramienta para rasgar papel voy a ir rascando los bordes de los papeles por los dos lados vale una vez rasgado el papel también lo que he hecho con la big shot es cortar algunas flores de estos troqueles de team hall super chulos que también tenéis en la tienda las manualidades y bueno mi idea es un poco pues ir colocando esto así por el layout y demás pero antes lo que voy a hacer es un fondo en la cartulina blanca así que esto lo voy a levantar con cuidado que no se me mueva porque más o menos esta es la idea que quiero hacer y con la ayuda de los nubos que estos muses sirven para todo van súper bien voy a hacer un pequeño fondo esto lo podéis usar tanto de pasta de modelar para pintar para da entintar como si fuera una distrés o sea estos muses hacen de todo virguerías y voy a abrir este y este que los tenía aquí sin abrir para hacer el fondo vamos a buscar agua también como veis ya vuelve la manga del pijama a los vídeos porque ya hace fresquete entonces aquí tenemos agua voy a coger el metraquilato y abrimos el hummus vamos a ver si está blandito y coger un poquito y lo pondré aquí y lo volvemos a cerrar para que no se seque y esto se ponga duro y lo voy a mezclar con este que lo voy a abrir con otra espátula ya haré más cosas con los nuevos tengo pensado hacer más vídeos con ellos también cogemos un poquito y lo ponemos aquí porque quiero mezclarlos para ver si puedo suavizar el color del rosa y ahora le pondremos agua vale una vez lo mezclo ahora os diré los colores vale los tengo mezclados con la espátula uy que color más chulo me quería suavizarlo un poco para que quedara en sintonía con el color rosa de fondo vale los colores que tengo aquí son este como se llama que no lo encuentro este mother of pearl o sea un amarillo perla y este es el peony pink el rosa peonia vale pues estos son los dos colores que estoy usando ahora cogeré un pincel por ejemplo este cogemos un poquito de agua y lo vamos poniendo aquí porque esto además también se puede acuarelar si es que lo que no hagan estos muses no los hace nadie desde luego el efecto que dejan es así perlado brillante vale es muy chulo entonces vamos a ponerle más agua para que se me haga más pintura bastante más agua esto ya va quedando más como yo quería vamos a hacer una prueba haciendo así veis dejar unas gotas súper chulos vigilar que nos caiga un tropezón como me ha pasado aquí pero esto irá tapado vale y podéis poner gotitas por aquí y por aquí y luego pondré encima de los papeles sin que se me peguen en el brazo y se me pierdan y así y así y así bueno creo que de momento no voy a pintar más con este color lo que voy a hacer con este es también hacer quizá alguna gotita de más y a lo mejor con algún extensión pues ponemos alguna forma también vamos a buscar otro metraquilato para poner agua voy a usar este más grande que no me quedan más vamos a limpiar esto vale además de las gotas he hecho con el dedo extendido con el color este color amarillo y rosa que os he enseñado los extendido un poco por aquí y ahora con este aquamarín como los papeles también tienen un poco de de tonos azules voy a poner con este stencil vale con este stencil de vicky butín de american crafts algunas formitas de aquí vale para que sobresalgan un poco por por detrás de los papeles vale esto lo vamos a poner con este y este en lugar de aplicarlo como si fuera pasta de textura lo voy a aplicar vale con esto vale que le voy a ir poniendo la el mousse así vale y lo voy a ir aplicando y se aplica súper bien es súper suave y ahora un montón este color vamos aplicándolo así vamos poniendo más esta esponjita luego la podéis lavar con agua y jabón vamos a intentar no poner pegotes porque aquí me ha quedado un poco pegote y ponemos más por aquí arriba por aquí aunque no se mueva el papel vigilar vale así un poquito y vamos a poner uno más por aquí así y ahora hacemos prueba con el papel para ver si se ve al sobresalir obviamente le está en chino tengo que limpiar vale veis y queda perfecto con las flores y demás quizá pongo alguno más que se vea por aquí y luego ya pegaremos esto vamos a poner alguno más con lo que queda aquí así y por aquí vale vale entonces ahora voy a limpiar esto primero la esponja ya os digo con agua y jabón luego la limpiaré porque además la estuve usando con tintas y la destrocé así que poco puedo hacer por ella ya pero el stencil por lo menos sí porque si no luego lo vas a usar otra vez pones y te salen colores que no esperabas y te sale una mezcla muy horrible para tu trabajo y bueno las manos las llevo como si hubiera estrujado a campanilla de los polvos o del brillo que lleva el nudo vale pero bueno eso ya no puedo hacer nada vale entonces ahora para pegar esto lo que voy a hacer primero es pegar el rosa con cinta de doble cara y el resto lo voy a pegar con una cinta con un poquito de volumen vale así que voy a pegar primero el rosa y luego pegaremos los otros vale una vez tengo este rosa pegado lo que voy a hacer es pegar los otros con esta cinta de volumen vale lo que voy a hacer es poner cinta arriba y abajo para que queden con volumen y luego ya le pegaremos las flores y las fotos las he quitado todas porque como luego las acabaré pegando de una manera diferente a como las pongo en un principio no pasa nada vale esta aquí más o menos que quede el mismo espacio de un lado y de otro vale y ahora la última vale me interesa que esto le quede volumen y creo que voy a hacer ahora trabajo de chinos y voy a poner otro tosito más en medio de cada papel porque veo que por el medio se me está medio chafando a ver si arreglamos algo poniendo un poco de papel por el medio bueno papel cinta de esta adhesiva o si no tenéis cinta de esta podéis usar goma eva o los típicos cuadraditos 3d vale podéis usar eso esto ya con esto por medio ya queda de otra manera ahora sí que tengo el volumen que quería entonces mi foto va a ir aquí vale le pondré algunas capas de papel detrás y lo que voy a hacer ahora es pegar las flores las flores las quiero dejar en blanco porque ya bastante variada de color hay como para poner aún más con flores y las voy a ir pegando con glossy vale como las tenía puestas al principio y las voy a ir pegando las grandes las quiero dejar más por fuera para la foto vale más que nada he puesto he elegido las flores porque como en el fondo del layout también hay flores porque estábamos sentados en un jardín bruce y yo aquí pues no desentonaba la verdad la verdad es que me daban bastante conexión con la foto aparte de los colores de los papeles claros pero me quedaba me cuajaba por decirlo así me convencía que vamos a poner una entonces las voy poniendo eso aleatoriamente por un sitio por otro esto se nos ha dicho que no bueno si escucháis ruido de más en el vídeo es porque mis vecinos no sé por qué están teniendo hoy un festival del humor en casa y están haciendo mucho ruido mira que le he dicho a sergi que estuviera calladito para grabar pero los vecinos parece ser que hoy han decidido pues fastidiarme cuando no me fastidia la luz o me fastidian las tormentas o la falta de tiempo y eso pasa para que yo luego no pueda hacer vídeos pero bueno aquí estoy hoy contra todo pronóstico la verdad porque no pensaba que tendría tiempo de hacer nada pero bueno y aquí pues está en esto no hemos puesto y vamos a poner alguna ramita más por aquí todo esto le he troquelado en cartulina blanca normal en no no he usado nada así ni papel de scrap especial ni nada él lo podéis troquelar en cartulina blanca que se troquela perfectamente y si no pues podéis cortar con cameo que pasa que a mí me da pereza ponerla y lo he hecho así vale y esto vamos a ponerlo así está lo vamos a pegar aquí como veis estoy pegando las todas por el centro los pétalos los estoy dejando sueltos para que tengan un poco más pues de vidilla vale y éstas antes de pegarlas lo que voy a hacer es ponerle capas de papel a la foto vale voy a usar los trucos que me han quedado de lo que ido cortando vale siempre si nos habéis fijado las vetas de la madera siguen toda la misma dirección vale manía que me ha entrado al hacer el layout no quería que la madera siguieran diferentes esto rosa y le voy a poner también de él otro azul que contado este otro trozo vale y recortar un poco y antes de pegarlo también lo que voy a hacer es el rosa no el rosa lo voy a dejar tal cual para poner detrás de la foto a modo de marco pero este lo vamos a hacer con nosotros vale pues entonces esto ya lo podemos pegar veis así me gusta más entonces éste lo voy a pegar con volumen a todo esto de deciros que tenía una idea de layout en la cabeza y me está quedando algo completamente diferente pero bueno no pasa nada algún día acertaré no sé si eso os ha pasado alguna vez para mí me pasa constantemente que tengo una idea en la cabeza me pongo a hacerla de banda me ha salido algo contrario a todo lo que quería pero bueno no pasa nada de agajes del oficio entonces ahora aquí este también decir que adoro las lámparas de mi habitación y la logística con mi trípode porque está oscuro y puedo medianamente grabar sin que se vea todo oscuro de noche de peli de vampiros vale porque si no un poco pide voy a hacer este curso con el poco tiempo que tengo durante el día y los fines de semana y no sé por qué todos los tengo ocupados así que bueno cosas de mi vida vale ya tenemos aquí y ahora vamos a poner las florecitas aquí y ya sólo nos quedará a buscar un título como veis no he puesto ni sellos ni nada porque ya con lo con el que puesto con los nubos y demás no quería cargar el layout demasiado vale aquí tengo esto ya pongo alguna palabrita por aquí y aquí mi idea era poner un título o algo así que vamos a buscar algún elemento que podamos poner y lo acabamos vale pues ya tengo esto más o menos acabado al final no voy a poner nada por aquí vamos a dejar todo el volumen de adornos y demás aquí para no cargarlo en exceso aquí he puesto las palabras dream chaser que es de este set de pegatinas que me sobró el otro día de un taller al que fui vale y el giggles que esto en inglés significa como risitas o risa tonta risa graciosilla vale lo he sacado de este set que tenía aquí creo que esto lo tengo de cuando compré algún estuche de lora bailora o algo así pero vaya material que tenía aquí por casa que tenía por usar y ya pues daríamos el layout por acabado os lo dejo más de cerca igualmente en el blog os voy a dejar fotos para que lo veáis bien vale y nada esto es todo por hoy espero que os haya gustado el tutorial que hacía muchos días que no me sentaba a grabar ni hacer nada si os ha gustado darle al me gusta aquí si no os queréis perder nada suscribiros aquí que si los astros se alinean y están a mi favor la semana que viene haré otro vídeo y nada como siempre agradecer a la tienda de las manualidades por confiar en mí puedo ser paciente ahora que no estoy haciendo mucha cosa y que nada que molan un montón ellos y sobre todo no os perdáis la inauguración de su tienda nueva que va a ser lo más de lo más y nada por mi parte que tengáis una buena semana el viernes tendremos un nuevo post en el blog y nos vemos el lunes aquí en youtube adiós